yo tengo un gran placer de presentarles un gran hombre se llama antonio garcía lópez que es un investigador importante y humanista aparte entonces para ya no perder el tiempo empezamos con mi gran amigo aquí está muy buenas tardes bueno aquí méxico tenemos las siete y tanto de la noche o tarde y no sé cuéntanos de ti de dónde vienes para la gente que todavía no te conoce yo soy de españa la coluña y bueno tengo un gran deseo de lograr sobre todo y realizar varios vídeos pero este vídeo es mi base fundamental porque bueno dentro de biografía descifrar lo el camino que he recorrido tanto en la formación y toda esta formación diríamos muy larga muchas distintas especialidades ha sido como diríamos de la forma privada porque me he dedicado a la técnica pero con una gran vocación humanista y que desde una temprana edad ya me he dado cuenta ya diríamos he nacido con esta percepción y me he dado cuenta que esto este sistema en las cuentas en la forma debida que había y que nosotros yo intuía y veía que teníamos un gran potencial para desarrollar pero claro es que con el transcurso del tiempo cuando yo me he asentado un poco diríamos en puesto trabajo que he logrado además a los 28 años yo ya mandaba mucha gente y en grandes empresas he trabajado y eso me ha permitido formarme humanamente ahora me preguntarás ya tú un poco ya sobre sobre todo este tema exactamente aquí muchísimas gracias aparte porque ya me enviaste tu currículum y bueno ahí me surgieron varias preguntas que quiero preguntarte pregunta número uno bueno ya 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 dijiste algo de cuántos años pero como como ves la vida que vivimos en estos tiempos y esa vida es distinta a la de las otras generaciones es muy bueno me pregunto yo también porque como cada vez cada otra como se puede decir cada otra generación piensa diferente etcétera que nos puedes contar sobre eso bueno eso de pensar es algo que había que primero que describir que es pensar pensar es racionalizar diríamos el pensamiento lógico esta época a otra son simplemente diferentes herramientas no hay diferencia es decir que la medida que vamos cambiando de circunstancia diríamos la diferencia no es tan grande hoy en día vivimos una gran conclusión la gran conclusión y hay un gran deterioro económico a nivel planetario una gran confrontación entre las naciones tanto a nivel de mercado como en la economía economía hoy en día en este planeta hay mucha hambre hay muchos suicidios porque la vida de los seres humanos está muy complicada pero de eso no se habla ahora bien de toda esta mecánica nosotros diríamos que los seres humanos estamos diseñados para ser seres humanos súper ser humanos pero algo misteriosamente se ha puesto a ello en el transcurso de nuestras vidas por eso que la diferencia entre unas generaciones y otras son simplemente pequeñas pinceladas son simplemente pequeñas pinceladas pero la circunstancia adversa es la misma es la misma por lo tanto te deseo que continúes con tus preguntas así ok muy interesante le he leído que también estás impactando bueno hablando de toda tu experiencia etcétera bueno la pregunta directa sería estás también impactando no sé cursos tienes no sé hablando con la gente privado o haces algo más grande como conferencias o algo así yo no hago nada privado yo lo que trato es de contactar con grandes grupos y algunas cadenas de radio pocas de televisión porque no dejan hablar pero yo lo que estoy tratando es globalizar sobre todo realizar vídeos para que para que pueda contactar y llegar a mucha gente así es de hecho esa es muy buena idea de hacer vídeos porque en la televisión por ejemplo es muy ya casi imposible aprender de esas cosas este mucha gente no sabe que está pasando mucha gente obviamente ni se interesa porque están felices cuando trabaja tienen trabajo por ejemplo y este su vida corre normal pero si hay mucho más atrás no entonces qué bueno que existe ese ese camino por ejemplo como tenemos a youtube para subir conocimiento para platicar sobre eso de hecho bueno como ya has hecho también tus propios vídeos ya los he visto son muy buenos al rato igual vamos a presentar tu página porque también tienes una página en internet pero bueno durante todo tu tiempo también has tenido seguramente ciertos estudios sí bueno en la biografía precisamente has podido ver que he estudiado casi cinco años filosofía así es neurociencia bioenergía y filosofía hermética algunos estudios de metafísica y bueno he estado rodado muchos 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 conocimientos pero sobre todo para mí lo más grande ha sido una larga y profunda investigación que se aproxima va se va aproximando a 30 años wow no es un gran bueno mucho tiempo digamos ya es casi toda una vida de un joven y has tenido bueno también contactos apoyo o ayuda de alguien o lo haces todo solo bueno cuando estaba aquí mi hijo ahora mi hijo no está aquí pues resulta que mi hijo me ayudaba sobre todo informáticamente porque yo manejo la informática de una forma muy elemental pero todo ha sido producto mío particular particular ahora aparecen algunas personas muy pocas pero bueno algunas parecen pero de momento todo mi trabajo ha sido mío no ha sido de nadie solamente mío no eso está perfectísimo bueno pero también tú mismo has aprendido algo de bueno durante todo ese tiempo que estás en eso has aprendido también algo bueno como no voy a aprender vamos a ver en todo mi rodadura de formación por escuelas por escuelas convencionales de filosofía y después las escuelas de sabiduría yo no solamente he podido aprender desarrollarme en el conocimiento establecido que también a través de él he podido ver las limitaciones el porqué el cerebro se resulta tan difícil avanzar avanzar a cosas tremendamente sencillas que el ser humano pudiéramos describir de una forma fácil y eso es lo que no hay en el planeta o hay muy poco así es bueno hay una parte que leí en tu biografía que estabas hablando sobre el terrorismo y los militares etcétera y bueno otras organizaciones aparte corriste algún peligro también porque despertar a tu manera a la gente seguramente a mucha gente no les gusta que nos puedes contar sobre eso bueno vamos a ver he recorrido tantos sitios desde infinitamente que había falta una gran lista casi un libro para decir vamos a ver el terrorismo ha sido uno de los grandes investigaciones que he realizado y claro como están cerebros que ciertamente están programados resulta que ellos sobreentienden que yo estoy en contra de sus de sus de sus llamadas ideas que es la palabra idea es una palabra para mí muy falsificada entonces no solamente he tratado el terrorismo a nivel terrorismo sino el terrorismo del estado y resulta que los propios gente poderosa dentro del estado que yo quería demostrarles que no es la solución ni por parte de unos ni por parte de otros pero me han maltratado los unos y los otros y el terrorismo intrínsecamente gracias a una persona que me ha avisado he podido salvar mi propia vida wow interesante bueno cuál es o cuáles son tus campos de tu investigación o investigaciones mi investigación la base fundamental es descifrar la parte oscura que se sitúa en su consciente para que el ser humano podamos actuar de una forma tan absoluta humanamente y eso ha sido una larga una larga y profunda investigación a través de donde por los sitios que ha pasado he ido desarrollando una metodología para poder diríamos diríamos hacer aflorar hacia afuera diríamos la parte subconsciente que está falsificada entonces el cerebro lo que hace es trabaja con la inteligencia sobre patrones falsificados y es ahí donde a poco donde he podido ir sacando todo este conocimiento pero al mismo tiempo mi cerebro se ha ido capacitando de una forma muy progresiva y he ido desarrollando herramientas para poderse proseguir crecer una investigación cada vez más profunda claro claro y cuánto tiempo has investigado o todavía sigues investigando si si sigo investigando es que mi investigación es algo es algo es raro el día que investigo algo es y voy a decir una cosa que este lienzo que tiene atrás azul igual que el tuyo así es faltaba unos momentos para abrir el comercio y resulta que veo un letrero allí que pone Manuel Manuel no sé qué no sé cuánto médico 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 pero no ponía doctor entonces mientras tanto y cuando no llega la hora de abrir el comercio he hecho una serie de encuestas a una serie de personas preguntándoles señores ¿por qué ahí falta el doctor? bueno de dos catorce personas que he entrevistado ninguna supo el truco que hay de doctor sin ser doctorado ándale es que es algo que me llama la atención sí cómo no ok este bueno y cuáles son tus bases digamos cuando bueno cuéntanos cuéntanos tus bases mis bases de la investigación a veces son casuales porque se presentan de una forma espontánea y otras veces como yo iríamos de una forma directa a investigar aquello que ya tengo planificado ok y digamos cuando ya hablas con alguien sobre todo eso ya están de acuerdo contigo o te confrontas con no sé no no peleas digamos pero una discusión etcétera o ya ya están de acuerdo contigo bueno eso es una pregunta que está muy bien vamos a ver el tema está que yo cuando en que hablo con cualquier persona yo hablo de una forma normal como está configurado el sistema ¿no? entonces como tengo una mente un cerebro muy desarrollado yo voy buscándole la parte débil a ese cerebro cerebro o cerebros entonces hasta que llega un momento que en los cerebros entra la parte oscura diríamos del subconsciente y es cuando el cerebro empieza a soltar lo que tiene en su interior pero sobre bases falsificadas anda está muy bueno y dónde o cómo consigues toda esa información bueno porque como yo veo tengo una visión global cómo funciona este planeta en el sentido porque técnicamente todo funciona muy bien hay dos conceptos el conocimiento hacia afuera funciona a las mismas maravillas porque nacemos en un conocimiento limpio pero a nivel humano a nivel humano está tremendamente falsificado entonces nos incorporamos en él y eso está metiendo la más temprana en dad en el subconsciente y después nosotros trabajamos sobre esas bases falsificadas claro y y como no hubo una formación no somos capaces de claro entonces es ahí donde la persona empieza a soltar claro esas bases y empieza claro qué pasa que a veces las cosas descubren desde una cordialidad y otras veces existe la la confrontación de la confrontación a veces yo la provoco para ver cómo responden las personas ok y todo lo que que haces y que estás haciendo seguramente al futuro porque yo yo creo que todavía sigues pensando en seguir y en seguir entonces has hecho todo solo o tuviste algún equipo de trabajo o apoyo o algo así o solo no vamos a ver eso sería lo bueno si yo consigo una fundación es una institución se formará un equipo científico entonces seremos muchas personas las que contribuimos a una a proseguir esta investigación pero desde el momento he sido solo yo el que he tenido que realizar todo esto exacto este bueno estabas hablando ahorita sobre una fundación que nos puedes contar sobre ese de bueno de la fundación que sería que es tu idea de eso de fundación vamos a ver el sistema tal y como funciona las grandes estructuras de poder van contratando a coeficientes de inteligencia muy elevados para sus servicios unos en economía otros en la manipulación otros en muy diversas circunstancias pero la sociedad a nivel humano no hay nada claro sí entonces es necesario generar una institución para neutralizar y dar descifrar toda esta circunstancia adversa que hay en el planeta a nivel humano claro y por otro lado también aportar un conocimiento científico que pueda demostrar que es la evolución humana y que un ser humano desde una cuarta dimensión que es lo que ve y como actúa humanamente como actúa la gran diferencia es muy grande ok y te bueno como todo el mundo estamos utilizando el internet también tiene alguna parte importante el internet para ti como lo ves el internet que brinda etcétera el internet es una herramienta muy grande muy grande muy grande porque es donde podemos trabajar las personas más más despiertas algunas personas dicen que incluso no tienen sky o que no se incorporan a las redes sociales porque no ven esta parte de la gran sabiduría de muchas personas que están aquí porque los medios de comunicación no dejan no nos dejan hablar es que también existen muchas cosas que uno puede utilizar luego para algo negativo para algo malo ¿no? ¿cómo ves eso? bueno si eso es una de mis grandes investigaciones como la inteligencia diríamos puede estar al servicio del mal del mal mediante bases falsificadas y eso todo tengo una gran documentación diríamos con diapositivas pero de una forma científica y un ser humano diríamos que de una cuarta dimensión no puede utilizar la inteligencia para el servicio del mal aquí presento un libro un libro un libro que se puede ver muy bien a ver si 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 ya se ve si tú bien para que se vea es un catedrático que se llama ahora se ve muy bien José Antonio Marina inteligencia fracasada ok ¿en qué se basa este libro? este libro solamente es una recopilación de datos al servicio de la estupidez que está la inteligencia humana pero otra cosa es la explicación científica de cómo el cerebro puede actuar de una forma negativa hacia la humanidad y qué pasa tú a través de unas palabras falsificadas dices que no le interesa no les interesa yo diríamos que podría escribir una enciclopedia de palabras falsificadas en el plano humano que no tienen coherencia lógica ni mucho menos porque lo que estamos haciendo la humanidad un planeta cargado de tantas armas y los científicos que investigan tanta tecnología en las armas para defendernos del enemigo cuando por otro lado se persiguen las razones humanas no cuadran las cuentas diríamos que yo desde mi posición mental yo puedo descifrar a detalle en muchos vídeos cómo está y cómo falsificado este tema de vida tiene que hacer una nueva categoría social ajá porque yo si tengo que estar todo el día mintiendo o al servicio de haciendo investigando cosas negativas por la humanidad pues vaya que la ciencia social que tengo no dar cuenta pero sin embargo por otro lado por otro lado el estudio establecido se llama analfabeto aquella persona que de una forma despistada o sin darse cuenta es decir sin conocimiento pueda cometer una falta de ortografía es muy mal visto pero sin embargo no es mal visto a aquellas personas que están distorsionando la realidad continuamente y eso no se tiene en cuenta no se dice que es analfabeto todo eso y eso lo voy a descifrar yo todo exactamente si leyendo tu biografía ahí también encontré un tema ya largo que escribiste entonces pero igual para que la gente también que está viendo este vídeo sabe más de ti cuál es tu misión de vida una pregunta diríamos clave es clave porque es clave porque misión de vida es como si yo no lo voy a decir que soy un iluminador ni mucho menos pero sí que desde una temprana edad como si fuera guiado para realizar un trabajo para la humanidad para descifrar este sistema de vida a detalle a detalle en cada circunstancia de la vida lo mismo en la medicina que la vida militar que la policía todos los aspectos de la vida para descifrar cómo está la circunstancia de carácter muy interesante el porqué y la solución por qué la política las nuevas ideologías políticas no invitan al cuerpo y todavía en un planeta estamos en una teología completamente ordenada no reconocemos nuestra esencia del ser es esa inteligencia de parte de la dimensión y es eso es una gran computadora que tritura toda esta mentira la estamos viviendo y esto lo tenía que saber un niño de 7 años por qué no hay una nueva asignatura que forma el ser humano por qué no hay una nueva ideología sobre el poder mental que no esté vinculada todas las ideologías políticas y desde esta institución planetaria es donde se va a tratar todo esto así es y se va a descifrar a la vida humana para poder lograr equilibrio en todos los órdenes de nuestra vida claro y crees que también la espiritualidad es importante en todo eso hombre, la espiritualidad es una palabra ambigua ambigua que nunca se explicó lo que es parece ser que es la espiritualidad es una inteligencia de cuarta dimensión en lo cual te ves en la vibración del universo desde ahí tienes una percepción presada con la naturaleza y con todas las circunstancias de la vida exacto no solamente aquella parte limpia del universo sino la parte oscura oscura en la cual estamos inmersos diríamos que es como si fuera una bola esférica luminosa con puntos luminosos a modo de ejemplo indican los conceptos de vida pero después hay otra bola luminosa esos mismos puntos luminosos diríamos que están conectados entre sí es decir, esta es una gran computadora que analiza y correlaciona todos los conceptos de la vida en un espacio de tiempo relativamente corto exacto que opinas lo del poder bueno, como vivimos en un mundo muy materialista etc. entonces el materialismo y el dinero como ves eso? bueno, eso porque estamos en un plano mental en el cual todavía no descubrimos el contrapeso el contrapeso de esta circunstancia tan grande que podemos ser el ser humano que es que vemos como nosotros podemos ser parte de ese universo limpio exacto y eso es lo que realmente genera el equilibrio en uno mismo y en los demás y en todas las circunstancias de nuestra vida entonces eso lo que hace es perder mucha parte del egoísmo que tenemos porque claro como no vemos otra cosa nos enganchamos ahí así es claro y eso es una miseria no humana así es bueno, seguramente has desarrollado algo y hay soluciones mucho yo tengo soluciones digamos a nivel planetario de una forma sencilla y práctica lo que pasa es que claro cada tema hay que tratarlo independiente es decir la política porque fallan las ideologías políticas porque son moldes rígidos no se tiene en cuenta no se tiene un reparto de responsabilidades los ciudadanos solamente están para encandilarlos para darles una serie de cosas pero no en su desarrollo como personas porque eso les permite a los grandes por las estructuras de poder a manipular y tener el control de sus cerebros más el control de la economía es imposible progresar exacto y como trabaja el cerebro bueno el cerebro diríamos trabaja muy bien hacia afuera es una gran computadora porque se le ha instruido un sistema operativo que es una formación muy limpia y tiene una velocidad de respuesta muy rápida y muy lógica pero humanamente nos hemos incorporado a un sistema de vida muy falsificado exacto y así no es posible culminar diríamos el desarrollo y el desde el definimiento de la realidad exactamente para eso estoy yo de este plan mental para descifrar para descifrar detalle a detalle este sistema de vida y así la humanidad misma diríamos misma se crecerá y ese cerebro se desarrollará de una forma diríamos integralmente y además que él se puede desarrollar desde unas bases todo el mundo vivimos ya en un mundo de tres dimensiones hace poco ya hablaste algo de cuarta dimensión que nos puedes explicar sobre eso de la cuarta dimensión que es tu explicaciones pero primero hay que aclarar una cosa no hay tres dimensiones humanamente hay un pre-consciente hay un sub-consciente y tres dimensiones en tres dimensiones prácticamente no tenemos nada porque teniendo tres dimensiones sería digamos podíamos descifrar en gran medida esta mentira que hay la inteligencia no trabaja una escala lineal trabaja una escala proporcional cuando nosotros elevamos la escala lineal proporcional una escala lineal en tres dimensiones es como a modo de ejemplo un avión que tiene una pista poder despegar y después alcanza velocidad así es en el propio vuelo pero diríamos que nosotros elevamos esa inteligencia en el coeficiente de inteligencia a nivel humano es cuando nos conectamos con la inteligencia de cuarta dimensión de no ser así es imposible cuando platicamos en Skype anteriormente ahí hablaste de algo de una rompecabezas la pieza de la rompecabezas me gustaría que le explicas al mundo también eso porque está muy interesante me gustó mucho porque es la clave porque a modo de ejemplo montamos un castillo de cartas de jugar las cartas que aquí en España llamamos un castillo de naipes pero hay una carta solamente falsificada de esa constante conciencia tú sabes elegir cuál es la carta falsificada tiras de ella y ese castillo se cae porque está ahí solo exacto pero hay una cosa que hay que explicar que esa carta que en el pasado no ha sido entendida y por mal que nos pueda parecer tampoco es entendida en el presente y de ahí está mi capacidad para descifrar el contenido de esa carta que es una programación falsificada que contiene que contiene este desorden en el planeta otra pregunta más ¿cómo se porta en general la gente contigo? bueno la gente en general se porta bien es amable es amable yo hago muchas encuestas en la calle a veces me entienden y bueno la mayoría de las personas yo les digo mira valoraros a vosotros mismos de lo que he explicado no me valoréis a mí y nadie se valora menos de un 7 por de una 7 de una 7 nadie entonces las cosas están claras el problema está cuando yo a través de una forma directa o a través de alguna recomendación que me presentan a una que hay en radio o de televisión rápidamente me dicen que les envíe algún vídeo o alguna cosa algún escrito y luego me dicen que o se callan o les dicen que no les interesa que no nos interesa como es posible y lo vuelvo a repetir que acabo de llegar de un gran viaje ahora donde hago dos conferencias y un gran local que caben 400 personas la persona responsable es para dar yo una conferencia con grandes días positivas unas 74 días positivas y resulta que estaba ya hablado para dar la conferencia y después le llamo por teléfono y dice no es que he estudiado tus vídeos y no me interesa como es posible esa pero quien ha estudiado mis vídeos mis vídeos la parte consciente de esa persona o la parte inconsciente cuando yo trato de ayudar a la humanidad a través de una aportación de un conocimiento científico para lograr un equilibrio y lograr una gran institución planetaria esa persona tendría que reformular sus falsos sus falsos y aparentes pensamientos que no son pensamientos eso es es una falsificación de su consciente así de claro y todo esto lo explicaré a la humanidad porque personas están haciendo mucho daño a la humanidad misma y a ellos mismos estuvimos hablando de Murgica que hay bueno que noticias nos tienes sobre eso bueno yo lo de Murgica diríamos lo tengo un poco aparcado porque estoy trabajando claro para viajar una gira por Sudamérica por Sudamérica para dar conferencias en las grandes ciudades y bueno y de paso desde Argentina pasaré a Montevideo y bueno llevo muchos apoyos ya muchos apoyos para que me reciba porque deseo escribirle un equipo ya que he logrado de médicos biólogos y un equipo de 8 personas que ya me están ayudando para porque ya no sea yo solo el que teníamos el que presente mi proyecto no necesito va a ser un proyecto común ya de unas personas muy despiertas entonces esto solamente vamos a presentarlo a Murgica lo estoy presentando a grandes multimillonarios del planeta para ver si tienen la belleza para poder hacer un bien a la humanidad Estabas mencionando un viaje a nuestro continente ¿está en tus planes también a visitar a México? donde vivo yo México y Nueva York yo estaré por Buenos Aires y visitaré las ciudades más importantes y después claro estaré en México en México estaré varios días ahora como mencionamos en el principio nada más voy a enseñar al público a tu página de internet donde ya pueden encontrar también tus otros videos esa es la página toda esa información del link etc. y como contactar contigo ya se va a ver abajo del link del video de YouTube ahorita que grabamos entonces nada más ahí dice esto es simplemente un trampolín para poder arrancar y poder llegar a esa institución clave del Real Santo Humano ¿qué es la clave? la clave no es más ni menos que el ser humano si nos integramos en esa inteligencia de cuarta dimensión nosotros podemos lograr en lo que siempre han dicho los grandes pensadores el super ser humano entonces acabó toda la distorsión planetaria en todos los órdenes el hambre, la economía, todo porque eso es un ser humano que no se deja manipular ni es capaz de manipular a los demás hoy hay mucha gente con altos cohesivos de inteligencia haciendo mucho daño para manipular a los demás y hacer mucho daño tanto la economía como las armas como lo que sea y eso es lo que diríamos con esta condición se desvanece todo mejor bueno yo trabajo desde la luz porque yo tengo una gran percepción porque claro yo domino muchos campos el campo de la bioenergía que la mayoría de los hermanos no saben lo que es y la propia medicina yo tengo mis manos y tengo una sensibilidad monstruosa que puedo catar los chakras los vórtices o las manos y tengo una gran percepción en el campo de la bioenergía no solamente mentalmente para descifrar las cosas sino en muchos otros aspectos está fenomenal bueno fue un gran placer platicar contigo y ojalá todos tus sueños también se hacen realidad porque eres una gran pieza también para el mundo bueno me dijiste cuando nos conectamos hace poco que te dijeron eso que eres una parte muy importante ¿cómo fue eso? bueno este sí este grupo que me ha conocido a través de los vídeos fue lo que ellos me dijeron que yo era la pieza clave en el planeta para poder arrancar este gran proyecto humano entonces diríamos que desde aquí pido a cualquier sitio o cualquier porque decía uno antes de hablar contigo el dinero que mancha el dinero no mancha lo que está manchado es el cerebro yo me pueden dar dinero a que sea una mafia porque limpio el dinero limpio a la persona que lo ha dado y no puede diríamos esa persona intervenir en la institución que o deseo lograr por lo tanto hay cantidad de conceptos equivocados falsificados en este planeta y espero de los grandes multimillonarios que algunos de ellos ya tienen un corazón y tienen fundaciones y que algunos de ellos tal vez hayan hecho las cosas lo bien que debía ser que han falsificado cosas para llegar a donde han llegado yo estoy diseñado mentalmente para limpiarles y pueden dormir tranquilos hacer un gran bien a la humanidad seguir siendo ricos y al mismo tiempo yo les haré mucho más felices de lo que son y se darán cuenta que ellos mismos yo digo una cosa y la digo por mí mismo yo si pudiera pegar un golpe de estado en el planeta dices tú eres un dictador no es para liberar a la humanidad de esta circunstancia adversa en la que vivimos y después de pasar unos años y formar la humanidad debidamente ahí tenéis ahora es cuando podéis votar porque estáis preparados por los multimillonarios aunque parezca que no son los que tienen en sus manos algunos de ellos que tienen un gran corazón aunque parezca que no de aportar dinero para un gran proyecto de liberación de la humanidad y es lo que les pido de verdad desde la más profundo de meser que me escuchen y que me reciban yo estoy capacitado para liderar este gran proyecto humano gracias gracias muchas gracias a ti y bueno en el próximo vídeo haremos un vídeo ya más detallado muchas gracias Hans bueno eso es todo para hoy muchísimas gracias amigo y muchísima suerte también en lo que estás haciendo y espero que vamos a cambiar el mundo es hora gracias y hasta la próxima